Bien, y queremos reiterar que la compañía digital de televisión Next TV comunica a todos los colaboradores de las empresas vinculadas con nuestro directivo Ricardo Francolini, preocupados por la situación por la que atraviesa en este momento y por la forma como se han ejecutado las diligencias judiciales, convocamos una marcha por la justicia y la libertad, Katy. Así es, porque la medida de detención preventiva y la negación de una fianza causa inquietud a todos los colaboradores de las empresas de las que el señor Ricardo Francolini forma parte y nuestro temor es que no se respeten sus garantías constitucionales. Esperamos pueda usted acompañarnos a esta movilización pacífica, a vestidos de blanco para hacer escuchar nuestra voz, somos colaboradores que generamos ingresos al país y a los tributos. El mayor temor es que se interrumpa esto por no acatar los principios de justicia y libertad para todos por igual. Bien, y esta marcha será mañana martes 8 de noviembre a las 5 de la tarde, saliendo del Parque de Santa Ana y finaliza en Plaza Catedral.